Muy buenas tardes hermanos, buen martes, nuevamente podemos estar juntos para compartir un nuevo tema. Los invito a leer en el libro de Marcos en el capítulo 5, los versículos 21 al 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, le dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en él ya había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Hoy no vamos a ver un milagro. Hoy vamos a ver dos milagros. A falta de uno, dos. Pero de estos milagros que hablaremos hoy, hablaremos del poder de Dios sobre la enfermedad, sobre la muerte y la salvación de personas que hasta ese momento estaban desamparadas. La mujer muestra gran fe. Alguien que había intentado todo, que había gastado todo su dinero en médicos y que para, en vez de irle bien, le fue peor. Pensaríamos nosotros que esta persona estaría sin esperanza totalmente, después de haber gastado todo. Sin embargo, vamos a ver un milagro en la vida de esta mujer. La historia de la hija de Jairo muestra gran fe en una persona, en un líder religioso, que normalmente ellos se oponían a Jesús. Dos relatos que muestran el rechazo de los nazarenos a Jesús en su tierra natal. Dos experiencias que podemos ver hoy que van a estar entrelazadas. Si bien una es una enfermedad y la otra la muerte de una persona, vamos a ver que las dos, que los dos relatos se van entrelazando y hay similitudes. Entonces, las dos relatos o las dos historias muestran cómo Jesús trata a personas de diferente condición social y que, sin embargo, por ejemplo, en Jairo, una persona influyente, una persona que tenía dinero. Sin embargo, no lo favorece ni lo rechaza por tener una posición social o no. No, la mujer de una condición normal, pero que se había empobrecido por todo lo que había gastado. Tampoco Jesús la rechaza. De una condición mucho más humilde, no tenía una gran condición social. Sin embargo, Jesús no la rechaza, al igual que la solicitud de Jairo. Vamos a ver también que otra de las similitudes que tiene es que Jesús interrumpe la llegada a la casa de Jairo para ponerse a hablar con esta mujer. Ahora pensemos en nosotros. Nosotros vamos a pedirle algo a alguien, en este caso a Jesús. Jesús accede a ir con nosotros y cuando va en el camino se detiene a hablar con otras personas o a tratar de solucionar otra problemática. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Quizás nos angustiaríamos en ese momento porque está perdiendo tiempo en vez de ir con nosotros a solucionar el problema que nos está preocupando. Dos similitudes. Jesús va en camino para solucionar un problema, pero no deja de atender también a alguien que viene con otro problema al encuentro de Jesús. Por otro lado, otra de las similitudes es que para las autoridades no había remedio, tanto para lo que le pasaba a la mujer como tampoco para lo que le pasaba a la hija de este principal de la sinagoga. ¿Por qué? Porque aquella que tenía flujo de sangre era una persona que condicionalmente estaba excluida de la sociedad y para Jairo, al morir su hija, también estaba en una situación donde las personas que fallecían estaban declaradas como si alguien estaba cerca de esas personas como de una condición inmunda. O sea, dos personas que quedaban relegadas en la sociedad, una por padecer una enfermedad y la otra porque estaba muerta. Otra de las similitudes que hay en este relato nos habla de que los dos casos, como dije recién, estaban impuros. Uno por el flujo de sangre de la mujer y en el otro por la muerte de la niña. A ver, el toque de esta mujer hacia una persona no solamente hacía que ella estuviera inmunda, sino que la persona que ella tocara también la convertía en una persona inmunda. Y el toque de una persona que estaba fallecida, como después veremos que Jesús la agarra de la mano a la niña, también lo hacía a él que quedara inmundo. Y entonces tenía que salir de la ciudad donde él estaba y no tener contacto con personas por lo menos durante siete días. Otra de las cosas que vemos de similitudes es que, por ejemplo, la mujer hacía doce años que padecía de flujo de sangre y la niña que nos cuenta el relato tenía doce años. Otra de las similitudes que podemos encontrar es que a ambas Jesús como la llama hija a la mujer le dice hija tu fe te ha salvado y a la niña le dice hija a ti te digo levántate. Otra de las similitudes que vemos en ambos relatos es que aparece una palabrita que es la palabrita griega soso, que es para referirse a sanar o librar de un peligro a alguien. En el Antiguo Testamento muchas veces se refiere, por ejemplo, esta palabra soso de librar de peligro o sanar a alguien cuando el pueblo judío, el pueblo israelita necesitaba la salvación de Dios para ellos. Ahí aparecía esta palabrita griega soso y en el Nuevo Testamento está muy implícita, por ejemplo, en el libro de Primera Corintios, cuando se refería a la salvación de los cristianos. Entonces esta palabrita que aparece soso en griego se refiere a librar del peligro o a sanar a alguien. Otra de las similitudes que encontramos es que en ambos relatos la fe es un componente que es imprescindible. Y como lo venimos viendo también en muchas de las cosas que hemos compartido en estos martes. Hija, tu fe te ha hecho salva, le dice a la mujer. Y cuando Jairo oye que la hija está muerta, Jesús, ¿qué le dice? Cuando le viene a decir que no moleste al maestro porque la hija está muerta. No temas, cree solamente. Y esto es impactante porque Jairo continúa adelante más allá de lo que le venían a indicar. O sea que él seguía manteniendo su fe en aquel a quien había ido a buscar y que sabía que en un primer momento podía sanar a su hija. Ahora no solamente la podía sanar, sino que la podía resucitar. Pasando, dice el relato que Jesús pasa al otro lado de la orilla en una barca. El mar de Galilea tiene dos orillas, una al este y la otra al oeste. Una orilla era netamente vivían personas que eran gentiles, que no eran del pueblo judío. Y del otro lado, como en este caso, era el lugar donde vivían los judíos. Y Jesús ahora se encuentra en el lado donde estaba la población que todos eran judíos. Ahí es donde Jesús va a cumplir su misión. Y nos habla de Jairo. Jairo era un líder de la sinagoga. Pero a ver, cuando nosotros decimos un líder de la sinagoga, no era una persona que solamente era creyente, que practicaba en su casa. No, ser líder en el caso de él implicaba lo siguiente. Él estaba a cargo de todas las instalaciones de la sinagoga. O sea, tenía que hacer que la sinagoga estuviera custodiada, cuidada. Se tenía que encargar de la seguridad de la sinagoga, de la administración para poder tener los elementos necesarios para que no se fuera destruyendo la sinagoga. Tenía que tener sobre ella el tema de que alguien mantuviera a la sinagoga. También tenía que ocuparse de tener las oraciones en distintos momentos del día. Y si no las tenía él, tenía que encargarse, como nosotros nos encargamos a veces, saber de quién va a dirigir el culto. Entonces, de programar quién iba a tener las oraciones. O sea, que él se encargaba de todo eso. Por eso él no solamente era una persona practicante, sino que era uno de los líderes de la sinagoga. Y no debemos pasar por alto que la última vez que se menciona a Jesús en este evangelio yendo a la sinagoga es cuando va a visitar la sinagoga y el pueblo intenta matarlo y lo echan de la sinagoga. Acá aparece algo que es impactante. Jairo dice al postrarse y rogarle a los pies de Jesús. ¿Qué hace? Lo que está haciendo Jairo es desechar todo prestigio, todo rango que él hasta ese momento tenía y que la sociedad marcaba en la vida de él. Sin embargo, él se postra a los pies de Jesús para pedirle algo de lo cual estaba necesitando para su familia. A ver, y en este evangelio hay tres relatos donde aparecen padres que van a pedirle a Jesús por sanidad para sus hijos, para niños. Por ejemplo, este caso, la hija de Jairo, otro de los relatos es la mujer sirofeniza que le va a pedir a Jesús sanidad para su criatura. Y la otra es que aparece en el evangelio de Marcos, en el capítulo 9, cuando una madre le pide por un hijo que tenía un espíritu mudo, dice la palabra de Dios. Y que Jesús también lo cura. En los tres relatos hay algún obstáculo para poder intentar Jesús sanar a estas personas. Recuerdan en el caso de la hija de Jairo, que la gente le decía que no, que ya estaba muerta, que no lo molestara. Bueno, en los tres casos hay obstáculos. Sin embargo, para Jesús y para Dios no hay obstáculo que no pueda permitirle que se pueda obrar el milagro en la persona en la cual estaba necesitando. Ahora, Jairo no pide, no le pide a Jesús si puede ayudarlo, sino que sabe que colocando su mano sobre ella, sobre su hija, él podía sanarla. Pero Jesús, ¿qué hace cuando Jairo le pide? Enseguida se pone a su disposición para suplir la necesidad. Y quizás deberíamos pensar en nosotros hoy. ¿Cuántas veces nos han pedido algo o nos piden algo, alguna ayuda frente a alguien que está padeciendo o necesitando algo y a veces los despedimos de una manera suave a veces, como queriendo indicar de que no podemos o determinada manera para no dedicarle tiempo a la necesidad con la cual nos viene alguna persona? Creo que nos debe llamar a la reflexión, porque Jesús nunca abandonó lo que le pedían. Jesús escuchaba y atendía la necesidad de todo el que se acercaba a él. La mujer, la mujer, la mujer dice la palabra que sufrió por años su enfermedad, pero no solamente la enfermedad que tenía, como lo vimos en otros casos. La mujer estaba aislada socialmente, estaba totalmente apartada de toda la sociedad que la rodeaba. No solamente estaba impura, sino que, como dije antes, si ella tenía contacto con alguien, ella manchaba al tocar a otra persona. Por eso es que nadie quería estar cerca de ella. Ni pensar en querer tener un trabajo para solventar sus propias necesidades. Sobre la situación que ya ella padecía por su enfermedad, la situación de exclusión, hacía más profundo el dolor que podía estar sufriendo de esta persona. Jairo fue directamente a Jesús, cara a cara, va al encuentro de Jesús, se postra delante de él, pero él tiene el contacto cara a cara. Sin embargo, la mujer tiene que ir entre medio de la multitud, pero por atrás, a escondidas para tratar de llegar a Jesús y tocarlo. Porque sabía que si podía tocarlo, ella sentía y su fe hacía de que él iba a poder librarla de lo que le estaba sucediendo. Y ella, al tocar sus vestidos, dice la palabra de Dios, que ella quedó sana de la enfermedad que tenía. Pero solo después que ella se presenta delante de Jesús es cuando Jesús le puede decir que ahora no solamente ella podía estar sanada, sino que ella había sido salvada porque le dijo hija, tu fe te ha salvado. Y eso es como venimos viendo los martes, Jesús cuando entra a nuestra vida, no solamente la libera del problema por el cual podemos estar atravesando en ese momento, sino que Dios por medio de Jesús nos hace partícipes de ser parte de ese reino al cual él vino a instaurar y llama permanentemente a que cada uno de nosotros seamos sus hijos y seamos parte de ese pueblo que él escoge cada día. Y es importante cuando él la llama hija, porque la palabra hija refleja no solamente aceptación de alguien, sino que significa afecto, que significa cariño, algo que durante años esta mujer había quedado y había perdido por el aislamiento que vivía. Y a Jairo, cuando le vienen a decir que no lo molestara más, tu hija está muerta, ¿para qué molestas al maestro? No nos recuerda también esto cuando muere Lázaro. No nos recuerda que Marta y María le dicen a Jesús si hubiera llegado antes no hubiera muerto. ¿Qué había en ese momento en Marta y María? Desesperanza, porque ya su hermano estaba muerto, estaba enterrado, ya hacía tres días, ya alargaba mucho olor, le dijeron. Sin embargo, cuando se presentan a tratar de que la fe de Jairo se desestabilizara y no creyera más en el maestro, que no lo molestara más, Jairo persistió en seguir al lado de aquel que había ido a buscar porque sabía que en él podía encontrar la seguridad. Y dice la palabra que no permitió Jesús que nadie lo siguiera, solamente que viniesen tras él, Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Ellos serán como que constituyeron el círculo más íntimo de Jesús. Es como que lo podemos ver a estos, ¿se acuerdan? Cuando es el momento de la transfiguración, ahí también estaban ellos. Cuando Jesús va a Gexemaní, ahí también estaban ellos acompañando a Jesús. Y dice que Jesús al llegar estaba todo el ritual de luto que había para ese tiempo estaba a full. ¿Cuál era el ritual? El ritual dice que tenía que haber personas que se lamentaran, que largaran gemidos, que se tiraran el pelo, que se golpearan el pecho, que lloraran fuertemente, que se rasgaran sus ropas. Esa era parte del ritual que se acostumbraba cuando fallecía alguien. También tenían que tocar canciones tipo así muy tristes y esas canciones que se escuchaban daban aviso a la gente que vivía en los alrededores de que había en ese lugar fallecido alguien. Ahora, tanto en esa época como hoy, la muerte de un niño, de un adolescente, de un joven, es como que moviliza más a las personas, como que las personas se acongojan mucho más ante el fallecimiento de una persona tan joven o tan pequeña. Ante el alboroto de tanto llanto, de tanto gemido, de tanto... ¿Qué le dice Jesús? No temas, cree solamente. Y no permite que nadie más lo siga. Pues él se da cuenta que todo ese ambiente no era un ambiente propicio para una niña de 12 años, un adolescente, que después iba a tener que estar caminando y comiendo en un lugar donde estaba rodeado de gente que estaban lamentando, llorando, gritando y tocando música totalmente lúgubre. Jesús va con los más íntimos, va con el padre y va con la madre al lugar donde estaba la niña. La multitud le dice, no, pero la muchacha está muerta. Claro, la multitud creía fervientemente de que en lo que ellos veían, que la niña estaba muerta. Pero Jesús también estaba convencido que por encima de lo que ellos creían estaba la autoridad y está aún hoy la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Por eso aparece acá esta hermosa imagen, que es la imagen de que Jesús la toma de la mano a la niña y le dice Talita Kumi, que es Muchacha, a ti te digo, levántate. Esta palabra Talita Kumi está expresada en arameo y el arameo era un lenguaje que se utilizaba muchísimo entre el pueblo hebreo, entre la gente de menor condición social y económica. En cambio, el lenguaje hebreo era utilizado mucho más en la sinagoga, era utilizado por los fariseos, por los escribas, por la gente del gobierno, o sea, por la gente de alta alcurnia. Los que tenían otra posición social, el lenguaje que utilizaban era el hebreo. Sin embargo, el pueblo mayoritariamente se expresaba en arameo y Jesús, a la hija del principal de la sinagoga, le habla en arameo. Y por eso le dice Talita Kumi, hija, a ti te digo, levántate. Hermosa expresión, como dije antes, el que Jesús la tome de la mano. ¿Por qué? Porque también acá vemos que Jesús rompe muchos tabúes. Uno de los que rompió fue cuando veíamos el otro día la expulsión de demonios, que Jesús pasaba cerca de cementerios, cuando también lo hacían impuros y él andaba por ahí. Anduvo en terrenos impuros cuando también fue a tierra de los gentiles, y entonces la gente le decía que había ido a tierra impura. Cuando estaba cerca de los cerdos, como pasó el otro día, que eran animales impuros. Ahora con esta mujer que lo toca, que había tenido flujo de sangre. Ahora que Jesús toca la mano de una niña que estaba muerta. Jesús no va a lo cómodo, Jesús va a los terrenos donde está la necesidad, donde están aquellos que son apartados por la sociedad. Y sin embargo no tiene miedo de contaminarse, no tiene temor de ser excluido, porque sabe quién lo limpia, porque sabe quién lo cuida, porque sabe quién es el que lo lleva a los mejores senderos que son a los que nos quiere llevar también en este tiempo a cada uno de nosotros. Ahora, ¿de qué pueden acusarlo? De haber tocado a una mujer impura, si la mujer está sana. ¿De qué pueden acusarlo ahora? De tocar a una niña muerta, si la niña camina, está viva y come. No pueden acusarlo de ninguna impureza. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Dios, me vas a acordar de una canción que dice Tal como ayer, ven hoy también. Dios, tal como ayer, hoy se sigue acercando. A todos, a todos los que quieran recibirlo. A todos los que quieran reconocerlo. Pero por sobre todas las cosas, a todos los que quieran dejar que él obre en cada uno de ellos. Tal como ayer, ven hoy también. Revélate y habita entre nosotros otra vez. Dice la canción. Que Jesús, que Jesús, permitamos que se siga revelando en este tiempo en nuestra vida. Que more en nuestra vida. Que habite, como dice la canción. Y que lo dejemos sobrar. Para que pueda seguir mostrando que él está junto a todos aquellos que le buscan de corazones sinceros. Esa es la invitación. Esa es la invitación. Si todavía vos, que podés estar escuchando este mensaje, no has reconocido que el Señor Jesús quiere ser el Señor de tu vida. Es la oportunidad para que lo puedas hacer. No lo dejes pasar. Él siempre está dispuesto a ir a todos los terrenos. Inclusive los más inaccesibles, como pueden ser nuestros corazones. Que Dios nos bendiga y los invito ahora. Padre Dios bondadoso, amoroso. Gracias por habernos permitido compartir este mensaje. Gracias por ver tantas similitudes en medio de estas dos situaciones. Pero que son actuales en este tiempo también para cada uno de nosotros. Ven, Señor Jesús. Ven a nuestras vidas. Haz, Señor, morada en cada uno de nosotros. Limpia nuestras mentes. Limpia nuestros corazones. Para que podamos obedecerte y ser verdaderos hijos tuyos. Gracias, Señor, por tu presencia también en este tiempo. Gracias por tus cuidados. Gracias, Señor, porque sigues obrando y te siguen manifestando. Señor, bendice a cada persona que ha podido compartir también este día este mensaje. Bendice cada hogar. Bendice cada vida. Porque oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.